A muchos nos pasó que cuando se cortó la luz se nos quemó algún electrodoméstico. Ahora te vamos a contar cómo puedes hacer para que la ANDE te devuelva el electrodoméstico destruido. Para iniciar el proceso, tu denuncia puedes hacerla llamando al 160 desde cualquier teléfono. Además, tienes que completar un formulario de reclamos que está en la página web de la ANDE. Adjunto a una fotocopia de tu cédula. Del producto averiado, tienes que tener factura a mano y debe estar a nombre tuyo, al igual que la factura de la ANDE. Ojo, hay que estar al día con el pago de la factura de la luz. Un técnico particular debe hacerte un presupuesto de reparación. Y si todo está en orden, la ANDE se encarga de los gastos de la reparación o de la compra de uno nuevo. La ANDE no responderá al reclamo por cuestiones climáticas como tormentas, rayos o vientos fuertes. Como siempre, habrán usuarios que querrán aprovecharse de esto para reemplazar sus electrodomésticos. Y para esto la ANDE investigará si existió o no el hecho denunciado. Para La Nación, soy Santiago Sabatiero.